Muy bien, ustedes como ya saben, como les anuncié al inicio, tenemos en este momento el primer espacio para el precandidato a intendente de este día, de este mediodía de BBT. Tenemos con nosotros al señor Ricardo Kessler, que ustedes recuerdan, es precandidato a intendente por la libertad de avanza. Con respecto a salud, por ejemplo, si arrancamos por salud, ¿cuáles serían? La prioridad la tenemos en el hospital, consideramos que lo podemos mejorar, que podemos reinsertar nuevamente los médicos de nuestra ciudad, para un bienestar para la sociedad. Y por ejemplo, habló también de seguridad y de ambiente, ¿no? Son todos ejes fundamentales. Seguridad, nosotros planteamos que la ciudad necesita orden, ya con orden ya es un paso muy importante. ¿Orden en qué sentido, Diego? ¿Orden de tránsito? En general, de tránsito, la ciudad misma, no andan los semáforos, es muy amplio. Es ordenar todo el sistema en el centro, en la parte de los barrios. ¿Está de acuerdo con la implementación de más reductores de velocidad en nuestra ciudad? No sé si ha visto que el día de ayer, hasta aproximadamente el día miércoles, mañana, va a haber puesta de reductores de velocidad en la costanera, por ejemplo, y esto hace obviamente que... Está bien, está bien, sí, está bien que se haga, que se hagan obras, que se adelanten, que hagan, pero si también no se controla, no vamos a lograr nunca reducir los accidentes que tenemos en el pueblo. ¿Cómo se reducirían los accidentes en nuestro pueblo? Educando, educando. O sea, hay que hacer un plan de educación más sobre los jóvenes, que son los que están en vemencia ahora. Y mejorando por ahí la situación del pueblo, la en orden, nosotros pensamos que podemos ir logrando que se vayan caminando todo eso. Habló de la seguridad o del orden en cuanto a tránsito. La seguridad a nivel delictivo, por ejemplo, que también es algo importante. Sí, nosotros planteamos, tenemos planteado y lo tenemos acá en carpeta, queremos ampliar, no hay agente de policía, queremos hacer una subcomisaría. Habíamos hablado, sí, en su primera visita a nosotros, en su primer espacio, nos habló un poco, ¿no?, de tener un destacamento policial en otro lugar, también de ingresar, por ejemplo, a los jóvenes en el municipio con un oficio, ¿recuerda más o menos cómo fue? Sí, 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 eso aparte de lo que planeamos de la seguridad. En la seguridad, vemos que hay pocos policías, andan los móviles y no hay más de cuatro policías en el entrenamiento. Sería una variante también, ¿por qué no pueden, que hay policías trabajando de recesionistas, que lo podrían hacer civiles y sacar a la gente a trabajar? Pero bueno, nosotros, los abogados, nosotros... O sea, que habría que gestionar, digamos, que tengamos más personal. Eso es lo que te iba a comentar. Nosotros eso lo tenemos que gestionar a nivel provincial, como es todas las obras de infraestructura que hablamos en su momento. Nosotros tenemos muchos proyectos, pero por el municipio solo no se va a poder hacer, somos conscientes. Pero bueno, por eso queremos que llegue, que si llega a entrar mi ley, que entre con todo su equipo, así nosotros podemos gestionar, que sea más fácil que si tenemos otro gobernador en contra de la lista nuestra, ¿no? Claro. ¿Cree que van a, bueno, seguramente a pasar a las generales seguro? Porque no es un porcentaje bastante bajo. Sí, estamos, la verdad... Pero están confiados. La verdad, te soy sincera. No sé si confiados, pero somos conscientes de que no es fácil. Es un gobierno de muchos años, pero nosotros estamos trabajando con gente joven. Estamos fortaleciendo a la gente joven a trabajar. Yo me meto para trabajar por mi pueblo y la gente me conoce y bueno, y yo me voy a basar en esa parte de trabajar, ordenar y apuntar a la gente joven. Y gestionar. Y gestionar, lógicamente. Y lo primordial. Y lo primordial. Ahora, con respecto a la cuestión laboral, esto que yo le planteaba anteriormente, que bueno, hablábamos, ¿no? De la inserción laboral, por ejemplo, a los más jóvenes, cómo abordarían este tema. Y los más jóvenes es tratar de integrarlo, que es muy difícil como estamos, pero se nos están yendo cada día, se nos está complicando más si no hacemos una contención. Vamos a ver por la parte laboral, por la parte de integración por ahí, que el municipio por ahí, a lo mejor, a lo mejor, en vez de traer empresas a trabajar, que por ahí lo hagamos con gente nuestra, que hay para laburar. Hay para, por ejemplo, la parte del bañil, plomería, electricidad. Tenemos la idea de ampliar la parte de gas. Hay que hacer un trabajo muy grande de agua, de cloacas. Y se puede implementar con mano de obra local. Y, por ejemplo, ¿no abordarían la cuestión laboral primero con la educación, por ejemplo, con más universidades, con más propuestas, digamos? Yo te hablé de la educación. Digo, porque tal vez no todos quieren un oficio de eso. Tal vez alguno quiere irse a estudiar o estudiar. Bueno, pero... También es una opción. Por eso es lo que queremos saber, si se cambia, que cambiamos con las ideas de mi ley para que la juventud se pueda. Hoy no se puede ir la mayoría a estudiar a fuera. Y traer acá a nuestra ciudad, que sería una opción, por ejemplo. Ahora se puede implementar, porque Salto se está agrandando mucho. Sí. Y tenemos que estar ir preparándolo para todo eso. Por eso, como la idea, nosotros tenemos acá en el centro, tenemos una comisaría y tenemos todas las... Estadas prácticamente las entradas de la ruta, no tenemos ningún control. Entonces queremos, con eso también damos parte, que hablamos de seguridad, es muy amplio. Pero bueno, cuando tengamos nosotros, que somos gobierno y tengamos el plano de delito, y vamos a trabajar sobre eso. Y vamos a trabajar con la provincia para que la vamos a pelear, para tratar de traer más policía, hay que armar gente de tránsito, hay que incorporar las mujeres al tránsito, porque no vemos que haya muchas mujeres trabajando afuera. Hay muchas ideas para hacer. ¿Y para hablar de educación? Y la educación, bueno, es lo que yo te comentaba, que hablábamos el otro día. Bueno, vino el consejero escolar nuestro, que informó un poco. Sí, claro. Uno como intendente puede apuntalarlo, pero el consejo escolar es el que maneja la parte de educación. Y bueno, trabajaremos. Sí, más bien la parte de infraestructura, tal vez edilicia, etc. No la parte pedagógica. No, 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 bueno. Pero eso ya va a dar concordancia con el consejo. Así que bueno, eso vamos a trabajar juntos, porque ya planteo un montón de las ideas que tenemos. Que vamos trabajando sobre proyectos para tratar de ir mejorando. ¿Usted cree entonces que debería pasar las PASO, llegar a las generales y ser intendente? ¿Y cuál sería su primera medida? Usted dice, bueno, yo estoy ahora... Mi primera medida es la salud. Esa es la primera medida que tomaría como, en el caso de que fuera usted intendente. Es un conjunto de la salud o el orden que entra a la seguridad. Bueno, pero el que más le preocupa hoy es la salud. Sí, la salud es un conjunto de que tenemos que abordar a todos, no simplemente solo salud. La salud es un complemento a la ciudad, que es gravísimo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a armar el... ¿Qué es gravísimo? ¿Cómo está funcionando actualmente? La gente se queja mucho, y vos lo sabés bien. Entonces nosotros tenemos que abordar a eso. Nosotros estamos trabajando con un par de doctores de experiencia que nos están orientando mucho. Que vamos... Nos estamos basando en eso, en el proyecto que estamos basando en eso. Es también para la gente grande, para la gente del PAMI, para... Queremos abarcar muchas cosas. Para tratar, a ver, de mejorarlo, para nada de turno de acá a dos meses, de, qué sé yo, un análisis, una radiografía, mejorarlo, mejorarlo. ¿Mejorar la atención, por ejemplo? La atención, el edificio, porque el edificio también tiene ya sus años y hay que ir implementándole cosas nuevas. Tendrían, por ejemplo, algo importante que se debe tener, supongo yo, que no solamente lo edilicio, sino también el hecho de que, según ustedes, hay mucha espera, bueno, que no exista más esa espera. Pero además también, por ejemplo, cómo harían con los profesionales, porque a veces los profesionales también escasean. Al igual que usted planteaba el tema de la policía, ¿no? Digo, lo que no hay es personal, lo que no hay es profesionales de salud. Sí, pero nosotros, por ejemplo, vamos a reunirnos con los profesionales de Salto, porque los profesionales están, y antiguamente trabajaban todos en Salto. ¿Por qué no están trabajando a otra? A lo mejor eso por el problema económico, por algún otro problema que lo vamos a abordar en su debido momento. Pero los profesionales de Salto tienen que estar en Salto, porque si no tenemos que traer gente de afuera, pagar viáticos, y al final nos sale más caro que traer al médico local. Claro, con respecto a ambiente, algo tocó ahí, ¿no? Al ambiente, y vamos a tener el tema, incluso acá tenemos un proyecto de la planta de Reciclave, que hay que mejorarla ya a la vista otros futuros intendentes, ya lo presentaron. Otros candidatos. Y así realmente están. Entonces, vamos a trabajar eso, queremos trabajar mucho con las localidades, le queremos tratar del servicio. Hay localidades que nos han pedido llevar, a veces, por lo menos, llevar el servicio de gas para ponerle alguna empresa o mini empresa que puedan tener laburo, para que la gente no se venga al pueblo, entonces, para que se queden sus estaciones. ¿Una empresa de gas? ¿Por qué sería una empresa de gas? No, no, la empresa de gas que va a solventar a una empresa para el consumo. Porque acá, por ejemplo, Indar tiene buen consumo de gas, pero no para erradicar una empresa. La empresa necesita mucho consumo de gas. Entonces, bueno, a eso es lo que apuntaríamos también. Y eso... Hay muchas cosas para trabajar con las estaciones, porque están un poco medio olvidadas. Las localidades. Las localidades. Con respecto a esto que dice usted del gas, ¿cómo lo está uniendo con el medio ambiente? Eso hay que tramitarlo. Eso son cosas que hay que tramitar con la empresa Camusi, que es acá en la zona. Pero hay que armar proyectos y presentarlos. De acuerdo a eso, trabajarlos. Y bueno, que eso no va a salir del municipio. Va a salir de la ciudadanía, de la provincia o de la nación. Porque muchas cosas que son... Es como el caso de las cloacas. Nosotros que vamos a proyectar las cloacas, sí, pero va a llevar... Es un proceso que lleva de 6 a 7 años. Pero bueno, empecemos a hacerlos. Entonces, si no los terminamos nosotros, que los termine otro gobierno o el que sea. Pero hay que hacerlo. Porque Salto se está agrandando mucho y necesita de los servicios. ¿Qué le parece la cuestión de nuestra ciudad con respecto a los diferentes barrios que se hicieron últimamente, en los últimos años? Todo lo que sea el bienestar para la gente, bienvenido sea. Lo que pasa es que hay que darle una continuidad, porque acá se necesitan muchas... Hay mucha gente que no tiene casas. Entonces, nosotros vamos por vía provincia, vamos a tratar de mejorar lo posible lo que es la parte de eso. Hay, por ejemplo, el tema de la recirculación. Eso también pertenece a Vialidad Nacional. Vamos a trabajar sobre eso. Pero hoy lo que más nos surge a nosotros es el tema salud. Por ejemplo, el tema seguridad y la parte de educación. Claro. Es una ciudad sin educación, es la base principal de un pueblo. Bueno, Ricardo, a ver, muéstrenos, trajo su lista. Sí, un poquito larga. Y como todos, tienen dos metros, están listas, Dios mío. Tiene que estar lista. Por eso se las acomodamos un poquitito, porque la gente nos va a renegar para doblar. Bueno, le voy a decir los principales. La Libertad Avanza, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, Javier Milley y Victoria Villarruel. Ya los conocemos, obviamente. Bueno, estuvieron también haciendo cierre de campaña allí. Sí, estuvimos anoche, sí. Y Javier Milley también. Es impresionante. Es una especie de rockstar. ¿No? Sus presentaciones son exfusivas. Pero, sí. No, son como vementes siempre sus presentaciones. Fue impresionante. Lista 135A. Bueno, y es color violeta. La doblé toda porque es imposible, si no. Pero, bueno, para renegar. Recordar, entonces, el precandidato a intendente en lo local por Libertad Avanza, el señor Ricardo Queer, que es su primera vez como parte de una lista y parte, obviamente, de esta campaña. De esta campaña, sí. Dejame decir por... ¿Cómo le fue en la campaña? Muy bien. ¿La transitó bien? ¿La transitó tranquilo? La experiencia, la verdad, una experiencia única para mí porque... Yo, bueno, yo estoy acostumbrado a tomar las cosas con responsabilidad. Por eso es lo que yo le voy a pedir a la gente. Que no se reniegue del voto y no se reniegue del político y que no vaya a votar. Que vaya. Que vayan a votar, que no voten blanco, porque todos somos participes de que tenemos que salir de esto. El país está muy mal y nos necesita todo. Pero, ¿cómo podemos ir a votar? Es la única manera que tenemos para tratar de solucionar todos los problemas que tenemos en nuestro querido París. Muy bien. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por darnos el espacio y siempre estar cuando lo precisamos. Muchísimas gracias.